Saludos amigos de Cyberbox y estamos aquí desde Casa Cuba, si tenemos lluvia, trueno, relámpago, lo que sea, pero es porque estamos aquí en Nirvana y hasta los dioses están bajando para jugar aquí. Estamos aquí con el organizador directamente de Alejo Creative, Jay Santos. Jay, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Bueno, estoy súper contento por el gran apoyo que he recibido. Ha llovido, ha tronado como tú mismo has mencionado, pero esto ha empaquetado. La gente es un respaldo brutal, me siento bien contento, el cariño se siente. Gracias a todos estos que participaron de este evento, gracias y ya el año que viene venimos de nuevo, tenemos que venir más grande porque no cabía un alma que hay que volverla a hacer. Exacto, es una de las preguntas que te tengo. ¿Ya tienes pensado cómo vamos a desarrollar Nirvana para el año que viene? ¿Vamos a seguir aquí en Casa Cuba? Esto va a ser Nirvana Summerfest, ya Julio es de Nirvana. No sé si lo vamos a hacer aquí en Casa Cuba, claro está, porque ya tú mismo has presenciado que casi no cabe un alma, pero sí, definitivamente vamos a hacer Nirvana y lo vamos a hacer en la playa porque esto es un evento del verano. Exacto, tenemos ahora mismo, si están escuchando ahí, tenemos la voz de Luis Nation que está siendo tremendo en sí hoy, pero tengo que decirte que lo que son las caras de felicidad, no solamente de los que están jugando, de los que están disfrutando de todas las exhibiciones que están aquí, de los mismos cosplayers. Sinceramente, Nirvana 2016 ha sido todo un éxito, Jay. Gracias, estoy bien contento, gracias obviamente a las comunidades que me apoyaron, a ustedes por estar con nosotros, de verdad que no sé cómo expresar el agradecimiento. Yo estoy hasta regalando spinning y stickers porque es que estoy bien contento con el gran apoyo que he recibido de la comunidad en Puerto Rico. Bueno, Jay, ahora la pregunta más importante, ¿qué es lo próximo para Jay Santos y Alejo Creative? Mira, lo próximo es en octubre que tenemos Necromancy, ese sí es un evento más centrado en lo que es el Fighting Game Community, pero tenemos más sorpresas, lo celebramos el año pasado y esta vez venimos dos veces más grandes, así que pendientes a la página de Alejo Creative PR para que se enteren más de lo que va a estar ocurriendo en Alejo Creative y también síguenos en las redes sociales de Facebook para Nirvana PR, Instagram Nirvana PR y Twitter Nirvana PR para que te enteren de lo que vamos a estar haciendo el próximo año porque venimos dos veces más grandes. Pues Jay, de verdad que muchas gracias por la invitación aquí a Nirvana 2016 de nuevo, un éxito brutal, así que muchas felicitaciones de parte del equipo de Cyberbox y esperamos vernos en Necromancy, recuerden, octubre, Necromancy, no se lo olviden, gracias amigos, Jay Santos.